Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy de Sofía Ruiz Oigan los pajaritos, le dan la bienvenida a este vuelo A un nuevo video, si, active la campanita Active la campanita, suscríbase si aún no se suscrito Y a los nuevos suscriptores, bienvenidos Ahí estamos Bueno, miren, el día de hoy vamos a preparar una rica carne Pero no, pueden decir ustedes carne asada, carne como sea, pero no Hoy es bistec, así le decimos el sábado Ah, bistec Es bistec, pero es de carne Bueno, puede ser bistec, pero no, a bistec, porque ya va bistec Ajá Vaya, entonces el día de hoy vamos a hacer una rica carne en bistec A los salvadoreños y a como yo lo hago Como digo, cada quien tiene una forma diferente de preparar la comida Ahora vamos a conocer cómo la hace Cómo la hago yo Mira, qué te voy a decir En los mercados, así como en el mercado En comiditas, en lugares así donde venden comedores, así ¿Venden comedores? ¿Venden comida? No, en los comedores tienen Vaya, habla, pues vamos a Tienen bastante Tienen Ajá, ponen pollo panizado, carne en bistec, así Pollo frito Pero siempre la carne en bistec La tienen en los menús, en los comedores así del mercado y de lugares así Vaya, miren, aquí tenemos nuestra carne Ahí dice, la carne que uno quiere comprar es de bistec Ah, esta carne de bistec Ajá Ahí está, de hoy sigue Y le vamos a echar mostaza Ajá Ay, espérate que no está abierta esta Bueno, ya la abro aquí rapidito Ah, miren, la vamos a acompañar con una ensalada fresca Aquí tenemos pepino y el rábano, vieron que no pica Ah, no Hay un rábano que como pica, va Y lechuga, pero la lechuga no la hemos sacado todavía Tomate Ah, tomate, ajo, chile verde y cebolla Eso lleva la carne en bistec Esos son los ingredientes, miren Vaya, miren, ahí le echamos mostaza Y por aquí, miren, tenemos, ve Ah, y esa es leche poleada que a mí me gusta Leche poleada Es que mi mami antes me compraba, entonces por eso yo Es rica la leche poleada Sí Vaya, miren, y aquí vamos a revolver todo esto Ah, ya Ah, todo Todo Y lo vamos a, bueno Sí, porque acuérdense que estamos haciendo Estamos haciendo carne en bistec Carne en bistec, o Carne en bistec Vení a enseñarles aquí porque vamos a revolver todo esto Ah, vaya, miren Miren, ahí va el ajo Yo voy a todas las comidas, le echo ajo Ah, ya se te cayó una Lo vamos a echar Sí, está limpito Ahí está Vaya, miren Hoy sí, es rica la carne así, va Sí Ya tengo días de no comer así Yo también Hoy sí voy a comer Ah, aquí tenemos tortillitas calentitas Ah, tortillitas Lástima que no hay queso No, hoy no tengo queso Una tortilla con queso rico Con queso fresco Bueno, miren, todo esto se revuelve bien Si usted quiere le pone un poquito de sal O le puede poner pimienta Lo que usted quiera de ingrediente Ya Y este Esto se deja reposar por unos minutos Bueno Para que Ah, eso sí, vamos Dicen que es para que Voy a traer un poquito de sal Se dejan así Para que La sal aquí está yendo allá Qué oso Qué oso Vamos a echar uno Para que se concierne Uy Y consome ya le pusiste Sí, ya le puse Esto es para que Como agarre Sabor De todo Ah, ya Vaya, miren Y se deja así Como marinando Le dice uno aquí Mira ahí Si no tiene Tiene que ser carne de bistec ¿Ah? Tiene que ser carne en bistec Sí, no sé Me imagino que De la que uno quiera Pero Ay, o sea Si vas a hacer bistec ¿Por qué no compras carne para bistec? Imagínate que yo te he comprado De otra carne para asar Y digo yo Oye, para hacer carne de bistec Me imagino que se puede, va Cualquier carne puedes hacer No solo la vas a poner Como a dorar Y después Le echamos eso Pero ahorita Lo vamos a marinar Y aquí tengo la lechuga Ay, la muy buena lechuga Hay quien que La ensalada fresca La hace picadita ¿Sí, ve? Pero nosotros vamos a poner Como la hojita Ah, ya Bien oscuro Había amanecido Mira, ya está alumbrando el sol Ajá Se fue Y anoche ni llovió Yo dije Ya saben, era un gran Y también lo pueden acompañar Con arroz Mira, pues ya En su sentido Con arroz y ensalada O como usted quiera Nosotros en este caso Solo lo vamos a acompañar Con ensalada fresca Ensalada fresca Dicen esto porque Son cosas frescas No, porque se le puede poner arroz Sí, lo que uno quiere De varias cosas Pero Ajá Ahora Si haces arroz No hubiéramos comido tortilla Pero vamos a comer tortilla Ajá Hoy sí vamos a comer tortilla No vamos a comer arroz Ajá Entonces gente Vamos a esperar Que esto se marine Miren como está ¿De qué hago unos Venía a enseñar? 10 minutos Pago No me voy a poner No me voy a poner Ni solo Ajá Solo me voy a poner La carnita Hoy sí está caliente El aceite Ahí está Hoy sí me va Espérate que falta Dos pedazos Cada uno Puede que se ve Muy grande Y a la hora Está así Ahí está Hoy sí Vaya 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 Miren Ahorita Vamos a poner Solo la carne Ay Mira Mira Esta Quedo que abrí La corazón Vaya Así que Yo creí Que Yo creí Que Todo Le echaba De un solo No Primero La carne La vas a poner Como que Seguir Un poquito Se cocine Y aquí Quedan Todos Los ingredientes Ah ya Esto es lo que lleva Es que la Como se llama Es el boladito amarillo La mostaza Eso hace como Que agarre más Sabor Sabor Sí Miren Se le pone cebollita Y ahí le echaste Sabor Sí Porque como aquí Se va a cocinar Va a dar el sabor Ah Pues es que Yo he gastado De ponerle ajo A todo Sí Pero yo Es que Bueno El ajo Es bueno Le mata El chuquillo No Pero es bueno Es bueno Si usted quiere La tapa Para que se le coce Bien rápido Cambio De color Ajá Vaya Así que Ya le vamos a enseñar Cuando le eche La abertura La abertura Ajá Así que Ya A ver Vaya Miren La carne Se cocinó Con el mismo Jujito Que ella Desquirió Este es con el mismo Jujito Que ella Desquirió No es necesario Echarle agua Ni nada Miren Ese pedazo Casi lo acabamos Probándole Y ya estaba Ajá Y vaya Miren Y aquí Este es muy normal Aquí en el En el Huachapán Ah pues No como les digo Pues que La gente le gusta Cochino Ahí estaba Y ahorita Le echamos Todo esto Mira Ahí estaba Mira Ya la Verlo Ahí estaba Esta es carne Viste Miren Ya esto Como tomate Trae agüita Y así Ya va Despedir más Agüita Para que bote Haga ejercicio Y la cebolla No se puede comer así Bien Es rica Ajá Miren Y esto que agarre Todo el sabor Esto va a despedir sabor Y le va a llegar A la carne Por eso se tiene que tapar Y dejarla así Un ratito Ajá Miren Miren que bonito Que bonito Esa es carne En bistec Y le hacemos esto A ver Esta tapadera No le queda No le queda La tapadera Pero mejor Mira Escaval Va a sudar Ah Ahí está Y ahorita Gente La dejamos Por unos Cinco minutos Lo que usted quiera Como si A usted no le gusta Muy cocido Digamos El chile verde Y todo eso Eso te iba a decir Hay quienes que le gusta Tronador Ajá Pero ahí Al gusto de cada quien Usted sabe Y cuánto lo va a dejar Cuando se le cocine La cebolla El chile verde Y el tomate Es como el brócoli Yo he visto que Hay gente que Casi crudo se lo come Solo pasan medio Sin agua Están hirviendo el agua Y solo medio Lo meten así Y lo sacan Sí Y aquí tenemos Una lexuguita Ajá Así que Ahorita ya vamos A seguir aquí Bueno miren Y él solo Miren con la verdura La verdura Lo que le echamos Él despide más agüita Miren Muchita mirada Y ahorita ya lo voy a pagar Porque ya estuvo Qué rico huele Pero ya viste Que con lo demás Que le echamos No le echamos Nada de agua Nada Ah no No Muchita mirada Le hubieras echado agua Sopa Te viste Ajá Va y lo vamos a sacar ya Porque esto queda jugosito No queda seco seco Ah ya Vaya miren Ahorita ya nuestro bistey Ya estuvo Así que usted puede pasar Ya a comer Ya está servido la mesa Y aquí está Y aquí está Digamos el plato de presentación Ahí está Tiene esto rico Viste salvadoreño Y lo acompañamos Con una rica Raciosa Raciosa Hoy sí por lo menos Le pusiste la ropa Y aquí está la carnita Y todo Ajá Hoy sí Miren Vamos a ver cómo está Está caliente Ajá Pero está rico Es que como No va bajando Tampico Así no Espero les haya gustado este video Y nos vemos hasta la próxima Adiós